Y ahora estamos en la famosa Milka, a ver con qué cosa nos encontramos. Estos son los famosos chocolates. A ver, vamos a ver la decoración y a curiosear qué cosa es lo que están haciendo. Ah, ya, ok, sí. Oh, una foto, dice que si me quiero hacer. A ver, a ver. Uy, me voy a hacer una foto con Milka, con la vaquita. A ver, qué más hacen por acá. Bueno, primero voy a tomarme la fotito y después hago la... Veo qué más hay por acá. ¿Se ve? Sí.